Y ahora también otro partido amistoso del KDTV ante el KDTA del Paredes, el equipo Vallesal, que también preparando esa prete que su técnico Manu, son del año 2006. Saucedo en la portería, Óscar Masqué, Pau Kubarsí, Leo Saka, Albert Navarro, con Dani Ávila, David Saez, Kim Junien y arriba Carlos de Miguel, Adrián Muñoz, Shane Kluiver. Este es el once inicial del KDTV, por cierto, Carlos de Miguel, y este es el once inicial del Paredes al Valles, Pavón, Galindo, Manel Antón, Adrián López, Paul Rodríguez, Eric Jalabert, Roberto Ruiz, Iván Fernández, Marc Toro, Marc Camuñas. Estos son los protagonistas del partido, Paredes que viste completamente de blanco. Estaban el pasado año en el Infantila, menos la Minyamal, que también estaban en Infantila, pero que dado su tremendo potencial individual en ese 3 para 1, la va a intentar poner de Miguel, que remata. Otra vez de Miguel, que bien de Miguel al primer palo, Carlos de Miguel, vemos la repetición ahí, la buena acción de Adrián Muñoz, que bien intenta colocar al primer palo, buena para de Pavón. Y luego, claro, el Paso Navarro, que lo va a hacer a pie cambiado, al corazón del área. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis del Barça dentro del área, dos en el área chica, cuatro dentro del área grande, la pone al punto de penalti, remate de cabeza de Leo Saka. Gol, 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 gol de Shane Kluiver. Gol de Shane Kluiver, buen remate de Leo Saka, buena mano del guardameta. Marca el 1-0, corto del guardameta, algunos jugadores piden fuera de juego, pero no, 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 para nada. Eran Robert Ruiz y también el dorsal número 8, Enric Jalaber, los que habilitaban a Kluiver, efectivamente. Bueno, recuperación de Leo Saka, qué talento. Qué talento Leo Saka, cómo ha tocado lo justo para evitar la presión alta. Luego de Camuñas, de nuevo Kubarsí, no ha habido cambios en el Barça, sigue jugando con los mismos, 11 futbolistas. Quedan 5 y medio para que acabe la primera parte, más lo que añade el árbitro, la pone a la frontal. Atenta la chilena Kubarsí, intentó la chilena Ávila, casi le sale y puede recuperar el balón. Masqué, que era el hombre de cierre, no se complica la vida, manda el cuero atrás de nuevo para Jordi Saucedo. Para Carlos de Miguel, la pone para David Sáez, qué buena mano, qué buena mano. Ahí, qué buen centro de Miguel, no ha llegado hasta ahí de fondo, ha preferido centrar ahí, ha visto completamente libre de marca. A ver, el saque de banda. Ojo ahí, el remate, gol, 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 gol de Carlos de Miguel, qué buena asistencia de Albert Navarro. Y que marca el primero del que esperemos sean muchos más goles, qué buena asistencia y nada. Y con el exterior un poquito, bien, 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 con el exterior. Me ha parecido que Carlos de Miguel con el exterior. Sí, sí, bien, bien, con el exterior, tirando el cuerpo hacia delante para que el balón no se le vaya arriba. Bien, Carlitos de Miguel, como jugador del Barcelona. Minuto 37, el segundo gol para el ex del Getafe. Aguanta bien, con oficio, de nuevo David Sáez, contraerlo por delante, la pone para Adrián Muñoz. Y a punto está de llegar el ex del Adán. Qué buen pase filtrado ahí de... Qué buen pase ahí filtrado, cómo le ha marcado. Y ahí, lástima, lástima por Guillén Víctor. De nuevo con la incorporación de Xavi a Sparta. Había fuera de juego, lástima, o no, han pitado falta previa. Sí, sí, falta previa. Creo que hay tarjeta amarilla para Sakó. Para Mahamadou, no, para Mahamadou. Tarjeta amarilla para Mahamadou Diaby. Hay tarjeta amarilla para Mahamadou Diaby y le pide disculpas. Juega de nuevo el cuero para Alex Famada. El balón de nuevo para el espigado, como ha crecido este verano Cuenca. Para Genis Turrellas, el chut, se va afuera. Andrés Cuenca, que no lo había visto desde la pasada temporada. Sí, cuando... Uy, vaya palo, otro palo. Vaya palo que se acaba de llevar. De nuevo, Joan Hernández. Por lo tanto, juego detenido. Saca rápidamente el centro. No ha podido llegar por poco. Ángel Jiménez. Ha intentado sorprender. Y el balón que le ha pasado. No puede acabar en el tercer gol. La posesión tremenda. Otra vez de nuevo Joan Hernández. Turrellas, Hernández, que golpea. Abajo, buena mano. Buena. Buena acción de... La jugada es preciosa. Ahí el control. Carga la pierna. Más que chutar fuerte, la quiere colocar. Con la derecha combina con Guillén Víctor. Guillén Víctor, Famada, Cuenca y Turrens. Los defensas. Famada. Otra vez Joan Hernández. La coloca. Enorme para Jiménez. Gol. Ángel Jiménez. Reclaman fuera de juego algunos tímidamente. Pero llega el gol de Ángel Jiménez. Enorme la acción de Joan Hernández. Que ha colocado ese balón. Filtrado ese balón. Ahí. Qué control. Orientado. Qué buena diagonal. Ahí. Qué bien Bernal. Que hace el movimiento para llevarse a dos defensores. Y en el mano a mano. Juan Hernández. Que había tocado pocos balones. Bate por bajo. La portería de Marc. Llega el 3-0. Tanto de Ángel Jiménez. Turrens. El chute va arriba. Acabando la jugada. Después de esa larga posesión. El chute muy forzado de Jofra Turrens. Se ha ido. Y minuto 43. Tres de prolongación. Acaba el partido. Primera parte los goles de Shane Kluiver. Y de Carlos de Miguel. En la segunda parte el solitario gol de Ángel Jiménez. 3-0. El cadete B del Barça. El equipo. Derrota claramente al cadete. Adel Paretz. Y nada. Espero que sigáis pasando un buen fin de semana. Nos vemos pronto. Aquí en Barça TV y en Barça TV+. Buenas tardes. Hasta ahora.